Y de nuevo, tenemos imágenes en vivo del alcalde Oswald tomado sumo rehén en la sotea de la torre Oswald. ¿Quieres que te suplique? ¡No pasará! El mundo sabrá la verdad antes de que te despeguen del pavimento. ¡Diles lo que hiciste! Yo... nunca... ¡Todo tu imperio se basa en mentiras! ¡Mentiras! ¡Dios mío! ¡Me robaste mi empresa! ¡Mis ideas! ¡Ahora! ¡La verdad! ¡La verdad... sí! La verdad es... que solo fuiste alguien cuando trabajabas para mí. ¡La verdad es que no podrás aceptar que soy mejor que tú! ¡Eres un fracaso, Otto! ¡Y siempre lo serás! ¡No! ¡No! Dame el antisuervo. Oto, has trabajado para ayudar a la gente. Por favor. Peleas contra el hombre equivocado. Pero hazlo a tu manera. ¡No tenemos mucho tiempo, por favor! Entregaré el antisuero cuando Osborn pague por sus crímenes. ¡Solo dame el antisuero! ¡Ya hiciste suficiente para arruinar a Osborn! ¡No! ¡Siempre se recupera! ¡Tiene que perderlo todo! ¡Veo que tienes traje nuevo! ¡No servirá! ¡Conozco tus debilidades! ¡No tengo debilidades! ¡Basta de juegos! ¡Debo seguir! ¡La gente muere! ¡Requieren el antisuero ya! ¡Voy a curar a la ciudad después de acabar a Osborn! ¡Déjame salvar la ciudad! ¡Después haremos lo que quieras! ¡Ya sé lo que quiero! ¡Ahora sal de mi camino antes de que te lastime de verdad! ¡¿Cuánto te paga Osborn?! ¡Dame el antisuero! ¡Te prometo que Osborn imprestará cargos! ¡Mentiroso! ¡Igual que Osborn! ¡Sólo son mentiras! ¿Qué le pasó al hombre que quería ayudar a la gente? ¡El debilucho! ¡El perdedor se fue! ¡Basta de juego! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Qué gran decepción, Parker! ¿Lo sabía? Intenté advertirte, Peter, pero no me escuchaste. ¿Usted sabía? No vas a ganar. Significa mucho para mí. No más de lo que significa. ¡Para mí! ¿Qué no ves todo el daño que estás causando? Nunca lo entenderás. Lo has sufrido lo mismo que yo. Los accesorios están arruinados. Deberías estar de mi lado. ¡Lo estaba! Por favor, piensa en el hombre que eras. Ese hombre se fue. No puedes salvarme, Peter. Entonces, supongo que tendrás que salvarte tú mismo. ¡Eras mi héroe! ¡Eran todos para mí! ¡Oh, Dios! ¡Me obligas a esto! ¡Y vamos a cambiar al mundo! ¡Ya te cansaste! ¡No estoy cansado! ¡Sólo duele! ¡Oto! ¡Alto! Ahí está tu última lección, Peter. Si quieres cambiar el mundo, tienes que ser una persona capaz de tomar decisiones muy duras. No podría estar más... ¡De acuerdo! ¡No! 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 El antisuero. El antisuero. ¡Aaah! 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 Peter, eras como un hijo. Debí saber que te volverías contra mí, como todos los demás. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Yo lo admiraba! Su mente, su conciencia, cómo ayudaba a otros, cómo nunca se rindió. Eso es porque la gente como nosotros tiene un deber, una responsabilidad, apoyar a los demás con nuestros talentos. Incluso si no lo aprecian, tenemos que hacer lo mejor para los de abajo. No importa si lo entienden o no. ¡No! ¡Está mal! ¡Usted era todo lo que yo quería hacer! ¡Y lo he hecho por la puerta! Sí, por supuesto. Tienes razón, Peter. Ahora lo veo. La interfaz neural afectó mi mente. Pero puedo arreglarlo. Podemos arreglarlo juntos. Si me ayudas. Haré todo lo que pueda. Tendrá la mejor ayuda. ¡No! Si me encierran, me quitarán los brazos. ¡No! ¡Quedaré atrapado en este cuerpo inútil! Por favor, Peter. Ese no era yo. Dijiste que nunca me abandonarías. Lo prometiste. ¿Recuerdas? Y claro, estarás tranquilo. Sabiendo que tu secreto está a salvo conmigo. Haga lo que crea mejor, Doc. No nos queda otra opción. ¿Peter? Por más que eso duela. ¿Peter, a dónde vas? ¿Peter? ¡Peter! ¡Peter!